El próximo 30 de agosto el Domo Blanco del Recinto Ferial se llenará de música y solidaridad con el esperado concierto de Río Roma, que pondrá el broche de oro al mes de la juventud. La directora del ITJ Lucero Morales Zompa destacó que la presentación del dúo tiene un objetivo muy especial, recaudar 10.000 kilos de croquetas para los perritos de los albergues del estado. Invitamos a todos al concierto y al cierre del mes de la juventud. El próximo 30 de agosto es el concierto de Río Roma totalmente gratuito, un concierto con causa donde lo único que te pedimos es que nos apoyes con un kilo de croquetas para todos esos perritos que están en albergues de Tlaxcala y que hay mucha gente que los está cuidando de manera desinteresada para que podamos entre todos poner un granito de arena. El evento no solo promete ser un espectáculo inolvidable que disfrutarán más de 5.000 personas, sino también una muestra de generosidad con el bienestar de los animales. Con esta doble dinámica que se está haciendo de repartir híbridamente, que pueden venir de manera física pero también digital, pues estamos llegando a esa población de quizá municipios alejados que no podían anteriormente venir por sus boletos y ahora ya pueden acceder por ellos en redes sociales y pueden presentarse ese día. La directora del ITJ señaló que para mayor comodidad las y los jóvenes también pueden adquirir su boleto de manera digital a través del portal http.s.diagonal.rifatelatextlax.mx diagonal concierto diagonal. El festival arrancará a las 16 horas, así que se recomienda a los asistentes llegar temprano para disfrutar de las diferentes presentaciones artísticas que se tienen previstas. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.